La Policía de Investigaciones investigó un millonario robo que afectó ayer a un departamento de la comuna de Las Condes. El botín asciende a los 2.000 millones de pesos. Aunque el departamento se encuentra en el décimo piso, ello no fue impedimento para que ayer desconocidos robaran cerca de 2.000 millones de pesos entre documentos bancarios y especies. El hecho se produjo en este edificio ubicado en la intersección de las calles Presidente Riesco y Nuestra Señora del Rosario, de propiedad del empresario Marcelo Caplan. Aprovechando que las cámaras de seguridad estaban en reparación, él o los delincuentes ingresaron al departamento y forzaron la caja fuerte, sustrayendo depósitos internacionales a plazo, joyas y otros artículos avaluados en la millonaria suma. El fácil acceso al edificio y el monto del botín hacen prever que los delincuentes estaban dateados, por lo que la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la PDI trabaja ya con algunas pistas sobre posibles sospechosos de este robo.